que día es hoy? 28. 28 de que? April. April. Why is this day so special? ¿Cómo están gente? Bienvenidos al canal otra vez. Hoy es un día muy, muy especial. Yo sé que siempre digo en el vlog porque todos los días que vivimos son muy especiales. Le damos gracias a Dios por estar vivos. Pero hoy es un día muy, muy esperado para mí. Desde el principio del año estamos esperando este día. Hoy es domingo, pero es domingo especial porque hoy vamos a ir a ver la película de los Avengadores. Avengers, Avengadores, it's the same shit, same shit. Ok, la película de los Avengers. Pero se escucha bien aco, güey. Mi esposa es muy gringa. Vamos a ir a ver, vamos a ir a ver The Avengers o vamos a ir a ver Los Avengadores como ustedes ya ven en la camiseta. Ahorita vamos a ir a, pero primero vamos a ir a juntarnos con mi concuño Billy y mi cuñada Tania. Vamos a ir a desayunar y después vamos a ir a, vamos a ir, hay un lugar enfrente del cine donde vamos a ir y donde vamos a desayunar. Y después vamos a ir a ver la película. La película dura tres horas y dos minutos, gente. Tres horas y dos minutos. Desafortunadamente, mi sistema interno no puede consumir un desayuno grande sin esperar que el desayuno se salga después. O sea, quiero ver exactamente qué voy a ordenar que no me pueda causar ganas de ir al baño entre la película. ¿Qué? En español, por favor. Es mucha información. El punto es que vamos a ir a ver la película. Después de eso vamos a ir a hacer un poquito de shopping. Hoy no tenemos a las niñas. Hoy tenemos, las dejamos con mi mamá, nomás en la primera parte de este día. Ahí está la policía. ¡Ay, papá! No manejen, no manejen y vlogguen. ¡Oh, my God! Chequense eso. Miren. ¡Oh, my God! ¡Oh, God! Ok, mi gente, aquí estamos en Downey. Vamos a ir a desayunar rapidito. Nomás que Billy y Tan están un poquito tarde, como siempre. Parecen divas las muchachas. Pero... ¿Cómo? ¡Cámínalas, baby! ¡Cámínalas! ¿Qué? ¡Cámínalas las flowers! ¿Van Virgo? ¡Ah, ajá! Dice que estoy bonito. Es que mucha gente dice que no, pero sí me quiere mi esposa. Sí me quiere. Sí me quiere. Sí me quiere. Sí me quiere. lo terminamos no grabé antes pero como que no lo queréis ya compadre los french toast what is that again? huevos rancheros huevos rancheros huevos rancheros estamos listos estamos aquí esperando a que empiece la película con Tania con Billy les estoy diciendo que empiece su propio canal de YouTube pero no quieren mi gente si quieren que ellos hagan su propio canal de YouTube suscríbanse al canal lleguemos a mil suscriptores para que ellos se motiven para que lo hagan si no, no lo van a hacer ¿verdad que sí, baby? dile te escondes esta película me dio un montón de emoción me hizo llorar me hizo enojar me hizo gritar hubieron partes partes de que me que me hicieron reír hay partes que me hicieron llorar esta película básicamente tiene todo 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 y la verdad muy 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 recomendada la verdad ¿te gustó? miren los ojos que tan rojos están que chulada ¿eh? no, no es solo pero ¿qué? hola ¿te gustó? ¿te gustó? ¿te gustó? ¿te gustó? no ¿por qué te quedaron ahí? ok, so la película se acabó tres horas después ahorita vamos a ir a hacer un poquito de chopping que mi esposa quiere hacer un poquito de chopping yo nada más voy a mirar porque no tengo dinero para hacer chopping ¿tú? ¿me vas a comprar algo para hacer chopping? mira la cámara uy esa mirada uy 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 no mi esposa yo sé que no lo ocupamos pero no lo llevamos ya qué lo que no puede ser siempre como los hombres los calzones bueno una camiseta y a dormir tienen que ponerse pijamas bajo pijamas son mis hijas chingados y bien el verano obviamente tenemos que tener opciones para que sí porque se sienten cómodas que si no hay que no hay opciones por no hay en la capo eso pueden tener pueden tener el closet así de lleno así de lleno como lo miran pero tienen las mujeres siempre dicen no tengo nada que ponerme sabiendo que tienen todo esto ahorita estamos en camino vamos a ir a recoger a mi suegra y vamos a ir a dejarla al aeropuerto de tijuana esta es la primera vez que vamos a cruzar la línea para atrás de regreso a tijuana ya teniendo yo mi visa de residentes o vamos a grabar eso a ver como me va ahorita estamos apenas los unos de la casa vamos en camino a recogerla son las 7 de la tarde son como tres horas de camino de aquí a tijuana vamos llegando allá al aeropuerto como eso de las 11 casi y de ahí que nos regresemos esperamos que no hay tanto tráfico en la línea vamos a ir regresándonos como a qué horas vamos llegando a la casa como eso de las como eso de las 2 una y media dos de la mañana vamos a ir llegando y tengo que dormir rápido porque tengo que levantarme el siguiente día o más más tarde a las 6 de la mañana porque tengo que ir a trabajar mi esposa no va a trabajar pero ella suertudita se va a ir a quedar allí en la cama se va a quedar en la cama ahí relajada con las chamacas y luego ya se va a levantar y los va a llevar a la escuela pero yo me tengo que levantar y tengo que meterme en mi ferrari y pedalearle a pedalearle al trabajo vamos a ver cómo nos va estoy nervioso pero estoy también emocionado porque es la primera vez que voy a entrar y salir del país a ver cómo nos va y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a Dios, obviamente, porque nos permite hacer esto. Gracias a ustedes, los que ven el vlog, que me motivan a seguir haciendo videos y a seguir subiendo contenido. Y el, ¿qué dice? Tacos, el poblano junior. Es donde venimos a comer tacos. Muy, muy buenos, muy, muy, muy ricos los tacos. Recomendados. Mi gente ya saben que cuando vengan, vengan que su compadre, el Alex, los mandó. Ahí nos vemos, ahorita nos despedimos, tenemos que cruzar la frontera, pero ya cruzando eso, a la casita y a dormir. Aquí estamos en la línea, mi gente. Vamos a usar mi tarjeta de residente por primera vez. Primeramente, Dios, todo sale bien. Estoy totalmente entusiasmado, asustado, nervioso. Ya sé que no tengo que estar nervioso, pero... Pero si uno nunca sabe, uno tiene esa duda de que la tarjeta que me mandaron se expiró o a lo mejor no activaron mi residencia. ¿Sí me entiendes? O sea, esta es la primera vez que voy a cruzar los Estados Unidos después de que me dieron la visa. Primera vez que crucé fue cuando tenía el paquete y me estamparon la visa, pero esta es la primera vez que voy a usar mi tarjeta de residente. Uy, Dios mío, estoy haciendo un chingo de miedo. Pero, pues, chingos, maíz. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, mi gente. Pues, tenemos que llegar a la casa porque mañana trabajo. No tengo otra opción. Necesito cruzar porque necesito cruzar. Y tengo miedo. Tengo miedo, pero vamos a cruzar. Uy, estoy nervioso. Esa panza, ay, papá. Ese gordo del Camry, chequenlo, chequenlo. Que tiene la panza. Dos, tres tacos. Tres tacos y una coquita. Sí. Tres Rodríguez. Tres cuadros de es muy bien, es muy bien, es muy bien dame, dame, dame gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver, vamos a ver vamos a ver ella es toda tuya no va a ser bien como vieron gente ya ya cruzamos ya estamos otra vez en los Estados Unidos fue rápido no fue nada malo la verdad yo voy a ver la selección más diez minutos cruzamos vamos a llegar yo creo que a la una a la casa es lo bueno de venir ahorita en la noche no hay mucha gente y como hacen tres semanas rapidito, rapidito la verdad pasó, yo pensaba que iban a esperar horas pero gracias a Dios todo pasó rapidito y ahorita ya para la casa y a dormirse como les he dicho porque mañana nos toca una china en el trabajo a mi porque pues yo soy del de inventario mi esposa nomas ahí se la pasa contestando teléfonos y dejando a las personas que roben jajajaja no pues si no pues si bueno mi gente vamos a prenderle a los bueno mi gente con eso los dejo los quiero mucho, se cuidan echele ganas gente adelante todo se puede Dios me los bendiga y todo lo que yo hice se puede hacer ustedes también recuerden yo no soy yo no soy algo especial yo soy una persona como ustedes yo lo que estoy haciendo yo lo que hice lo pueden hacer ustedes los quiero mucho se despido adiós y 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